Bienvenidos a la International Magazine, La Brecha Dorada, con ustedes, juez de Colombia, la periodista y presentadora, Silvia María Polaños Fuente. Un saludo a todos nuestros oyentes de nuestra revista internacional La Brecha Dorada, un lugar lleno de glamour, distinción, moda, con personajes especiales. Bueno amigos de La Brecha Dorada de República Dominicana, una revista internacional, Magazine Internacional, y hoy les traigo un personaje especial de Colombia, Maestro Aguas Limpias. Bienvenido, Maestro. Muchas gracias, aquí, dispuesto a responder tus preguntas y hacer una actividad relacionada con mi vida como pintor. Maestro, todo artista, pintor, músico, tiene una característica, siempre va a haber como un estilo, algo que un género, ya sea el músico, el artista plástico, el poeta. Pero usted tiene una magia que lo ha caracterizado durante su carrera artística y que ha llevado a darlo a conocer internacionalmente. Pero antes de esa faceta como pintor que todos conocemos, quiero saber esa historia del hombre deportista, del hombre boxeador. Cuéntenos, cuéntenos para los amantes del arte, de la pintura y que están allá en República Dominicana, y no solamente en República Dominicana, sino también en Colombia y América, ¿cómo es esa historia de boxeador, deportista? ¿Cómo llega Leonardo a estar como boxeador? El boxeo llegó por accidente. Yo sufría de alma de niño y tenía un hermano que se parecía mucho a Cassus Clay, que mojaba en Ali, físicamente, y además boxeaba bien. Que comenzó a practicar boxeo en la época esa que Pambele fue campeón mundial, entonces todos los negros queríamos ser campeón. Entonces mi hermano trabajaba en un granero y no tenía tiempo de ir a la casa a recoger los implementos. Entonces yo comencé ahí a llevarle los implementos al gimnasio para que él saliera del trabajo del centro directo al gimnasio. Y entrenaba ya sobre las postrimerías del gimnasio. Ese llegaba casi oscureciendo y él entrenaba todos los días. Y una vez apretado de alma, el entrenador me dijo, tú sufres de alma, quieres que se te quite el alma, practica boxeo. Bueno, entrenas con tu hermano y corres en la mañana y eso te va a despejar los bronquios. Y yo comencé a entrenar. A las dos semanas estaba entrenando, un muchacho iba a pelear y me dijeron, tú tendrías a ponerte los guantes con Ramiro. Y yo dije, no sé. Me puse los guantes con él y con tan mala suerte que le partí la ceja. Entonces el entrenador me dijo, me dañaste la pelea de Ramiro, vas a tener que ir tú en reemplazo. Y yo, pues voy a pelear. Mi hermano aceptó, pero era que el peso mínimo que era 48 kilos, yo pesaba 38. Tenía 12 kilos por debajo. Entonces me dijeron, si coges un golpe fuerte, tire en la toalla. Porque él tiene muy poco peso y además lo que tiene son 15 días que está entrenando. Yo subí al ring a pelear. Y finalizando el primer asalto, el tipo me lleva contra las cuerdas, tira un golpe y yo le meto el codo. Y en el momento le meto el codo, veo un chispazo y sonó la campana. Yo me asusté. Pensé que el tipo botaba candela con los golpes. Entonces llegué a su tal esquina y me preguntó el entrenador, ¿cogiste algún golpe fuerte? Yo dije que sí, tiraron la toalla. Yo había ganado el asalto. Yo no sabía que había ganado el asalto. La demostración fue en tal que Juanito Herrera, un boxeador profesional que iba a pelear a título nacional con Eduardo Barragán, le dijo a mi entrenador, te voy a pagar 800 pesos para que me preste este muchacho para que haga guante conmigo. Pelea igualito Eduardo Barragán. Y ahí comencé yo. Yo perdí mis dos primeras peleas por knockout técnico. La segunda la perdí con Mario Miranda. Yo le estaba ganando, le había partido la nariz y de pronto él comienza a señalarme la bota. Yo bajaba la vista para decir que se me había soltado el cordón y me aprovechaba. Me hizo eso tres veces y tres veces caí en esa trampa. Perdí esas dos peleas. Yo seguía entrenando sin importar que había perdido dos peleas. De pronto llegó el profesor Castañeda, Luis Castañeda, un señor que venía al interior del país, pero que había sido contratado para ser entrenador de la liga de boceo del Atlántico. Me dio guanteando y le dijo al entrenador, de todo el grupo de muchachos, el único que me va a llevar para el coliseo cubierto es al negrito Mosca, Agua Limpia. Mis compañeros dijeron, ¿cómo? Si tiene dos peleas y la tiene perdida por knockout. Él dijo, tiene el mejor jack que he visto en todo Colombia. Y si haya perdido, no importa. Allá aprenderá. Gané 50 peleas en línea. No volví a perder. Aquí venía gente de Montería, de Cartagena, de Valledupar, de Santa Marta y perdían conmigo. Entonces decidieron llevarme el nacional. Luego lo que tenía era que cumplí 15 años. Me dijeron, acepta que te pongamos en la cédula más edad. Me pusieron la fecha de nacimiento de mi hermano. Yo fui a ese nacional y saqué medalla bronce. El año siguiente, ya con más peso, más experiencia, campeón nacional. Y el otro año, iba para los Juegos Olímpicos de Moscú. Había ganado la clasificación. Pero escuché una conversación del presidente de la liga, Oseo Munez Cava, con otro diciéndole a un entrenador que Colombia no iba a mandar selección a los Juegos Olímpicos, porque iba a apoyar el boicot de Estados Unidos. Entonces yo dije, ah, si nos vamos para los Olímpicos, voy a saltar profesionalismo. Y me dejé ganar la última pelea con un tipo de Bucaramanga, que yo ya yo la había ganado anteriormente. Porque la idea mía era saltar profesionalismo. A los 18 años me hice goceador profesional y comencé en una carrera que me decían el Tommy Ger colombiano. Alcancé a hacer 12 peleas profesionales, de las que gané 10 y perdí 2. Y la pelea que pierdo, que es la que me lleva a ser el pintor de las grandes caderonas, es que estoy peleando con un tipo, clasificación mundial. Y había ganado 6 asaltos, 7 asaltos. Y en el octavo asalto subí una chica, anuncié la pelea, y yo me le quedé viendo el trasero. Y me distraje. Y sonó la campana y ella se estaba sentando. Y yo fui a mirar y cogí un golpe y me noquearon. Yo me puse a pensar. Me noquearon por ver un trasero. Hay hombres que por ahí viéndole el trasero a una mujer, en su carro se estrella. ¿Por qué no utilizaba eso como fuente de trabajo? Y comencé a pintar estas figuras así. Lo de los 30 años es que yo trabajaba con un judío haciéndole pinturas. Le hacía cuadros a un judío. Él me pagaba 100 mil pesos mensuales y me daba un local. Le daban todas las 76. El local era con vidrio polarizado. De día, uno hacia afuera, uno veía todo. Pero de noche era al revés. Uno veía a esa afuera, pero se veían a uno. Entonces, yo me metí con ese judío a pintarle un contrato de 100 cuadros al mes. Entonces me tocaba trabajar todos los días, día y noche. Y a veces dormía unas cuantas horas para poderle cumplir. Y como tenía poca ropa, yo me desnudaba en la noche a pintar en cuero ahí. Y yo creía que nadie me estaba viendo por los vidrios polarizados. Hasta que un día una muchacha que vivía en un apartamento en el segundo piso, una de ellas se estrelló contra el vidrio porque estaban cogiéndome de punta. Con razón, agua limpia, pinta tan rápido. ¿Por qué la arriba pinta y por debajo retoca? Entonces, yo me quedé. Cuando la muchacha cayó contra el vidrio, yo me puse una toalla y salí. Y me di cuenta. Y me dice, no, nosotros lo vimos toda la noche a veces pintar. Entonces, trabajaba para ese judío. Le hacía 100 cuadros al mes. Pero yo no lo firmaba como agua limpia. Yo firmaba morganini. Y yo no le pintaba la figura de las culonas. Porque él me dijo, eso no, eso no. Yo quiero que me haga bodegones, paisajes. Yo le hacía cualquier cosa. A veces, cuando le estaba entregando el lote de 100 cuadros, me decía, pero ese coco ya me lo pintaste. No es el mismo coco. El que te pinté la vez pasada tiene el maquitazo de este lado. El que te tiene el maquitazo de este otro lado. Entonces, yo los cuadros los firmaba como morganini. No los firmaba como agua limpia. Voy a estar metido yo en el tema, como el pintor. Entonces, yo me busqué un pseudónimo, morganini. Y le firmaba hace un poco de lienzo. Un señor llamado Iván Radí me dijo, ven acá. ¿Tú por qué no te buscas unos pelados que estén aprendiendo? Y los pones a pintar. Y a cada uno le pones un encargo. Y te queda tiempo para descansar y hacer otras cosas. Así que contraté varios muchachos. Estudiantes de Bellas Artes. Le decía, tú me vas a pintar este paisaje. Te tengo un poco de libros que el señor me había dado. Tú me vas a pintar esta maca. Y así. Resulta de que yo seguí haciendo mis bocetos. Mis figuritas pequeñas. Que yo primero hago un cuadro en pequeño formato. Y después lo llevo a tamaño grande. Entonces voy a visitar al Hotel Dan. Fui con el amigo Iván Radí. Que le iba a hacer un detalle a la secretaria ese día. Que era para el día de la secretaria. Y me dice una. Ajay, ¿qué pintura estás haciendo? Yo le mostré a los bocetos. Oye, qué cosa tan linda. ¿Por qué no hacemos una exposición aquí? Y decidimos hacer mi primera exposición en el Hotel Dan. Año 92. Creo, 92. 93. Y resulta de que yo fui y firmé un contrato donde yo tenía que pagar el cóctel y la inauguración, la picada, 800 mil pesos. Y yo lo que tenía en el bolsillo era 200 pesos por pasaje. Yo firmé esa vaina. Y me fui a pintar día y noche ante una hermana mía. Porque se me presentó un inconveniente. Como ya tenía el tiempo libre. Yo hacía retratos. Y Margui Azul, la esposa del dueño de Almacenes Viveros. Creo que era. Me encargó un retrato de las hijas. Me dice, ¿cuánto cobras por un retrato? Y yo, 200 mil pesos. Y ella me adelantó 100. Y me dejó la foto de tres niñas. Yo solo pinté un cuadro así alargado. Lo estoy dando el rostro de las niñas. Y cuando ella viene, me hace un cheque por 500 mil. Yo me asusté porque yo había pedido 200 mil y ella me había adelantado 100. Y ella pensó que cada rostro costaba 200 mil. Y me hizo el cheque por 500 mil. Entonces yo le dije, Margui, me estás haciendo un cheque por 500 mil. Ay, no son 500 mil. Si en qué te di. Y estos 500 serían 600, 200 cada niña. Yo le dije, no, yo te cobré 200 por el retrato. Ella me dijo, déjalo así, que tu cuadro quedó muy bueno. Y como ya yo tenía la cuestión de la exposición pendiente. Ella me dijo, te voy a regalar el vestido de la noche que vayas a exponer. Y yo voy con el cheque del judío. Para ver si me autorizaba su firma para cambiarlo en una compraventa. Una caja de cambio que él lo cambiaba. Y cuando yo dije, ¿y estos 500 mil? Yo dije, no, este es un trabajo que yo le hice a Margui. Me tienes que dar la mitad. Yo no. El contrato contigo son 100 cuadros. Ahí están los 100 cuadros de este mes. Me dice, si no me da la mitad, te vas de mi local. Ahí fui de mi local. Me fui para otro lado y comencé a preparar mis cuadros. Cuando yo hago la exposición, esta camisa la conservo. Esta camisa me la regaló Joe Arroyo. Tengo dos camisas que me regaló Joe Arroyo. Joe Arroyo le había hecho un retrato de él con la esposa y la hija. Y resulta que el día de la exposición salió en el heraldo. Oye, pone agua limpia en el Hotel Dan. Yo vine de Joe para decir, me daba la plata. Y vio pensando en pagar lo que ya había firmado. Yo me volé la reja porque tenía media hora con la monedita tocando para decir. Entonces me volé y cuando me vuelo enseguida viene Mari a mintarme la madre. Y yo porque me haya volado la reja. Y salió Joe. No dejas lo Mari que yo le tengo una plata. Joe me dio 200 mil pesos y yo le dije enseguida, es que tú hicies ropa. Incluso no tengo zapatos. Joe ha sacado unas camisas y unos pantalones que me quedaban anchos. Y yo dije, no tengo zapatos. Y se quitó unos zapatos zapache que tenía y me los dio. Joe gastaba 38, yo soy 40. Yo me metí. Toda la tarde tuve los zapatos que eran de cuero. Con unos papeles de periódico mojados para que se aflojara el cuero. Y yo fui con esos zapatos con los pies apretados así. El vestido entero que me regaló Almantén del Vivero. Y los zapatos apretados. La gente me veía sorriendo pero no sabía que era el dolor que tenían en los pies. Bueno, se hizo la exposición, eso se llenó. Y resulta de que al día siguiente yo voy preocupado porque tenía una deuda de 800 mil pesos. Y lo que tenía en el bolsillo era los 200 mil pesos me he dado. Me he dado Joe. Entonces la chica me dijo, la que organizó la exposición, me dijo, ven acá, ¿qué vas a hacer con esta plata? Se vendieron 11 millones de pesos. Hay 5 en efectivo y el resto en cheque y en tarjeta de crédito. Y yo digo, no, yo no sé. Pero necesito pagarle a Paul lo de la picada. Me dio un millón de pesos. Yo llego a Ander Paul y él me dice, no, 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 yo no te voy a cobrar nada por esta exposición. Qué exposición tan linda, te felicito. Esta es tu casa cuando necesitas algo aquí, cuenta conmigo. Y yo que te voy a cobrar la picada. Eso fue un regalo al hotel. Y me mandaron enseguida para el Banco Central Hipotecario, abrí la cuenta y de ahí salió, vendí, de 22 cuadros que metí, vendí 18. Hubieron unos que no los quise vender porque había un cuadro que le había hecho mi papá y no quería vender cuadros a mi papá. El primer cuadro que pinté, que después lo compró Rocío Jurado, como 5 años después lo compró Rocío Jurado. Y me quedó poco trabajo. Y una señora de Aruba que compró 5 pinturas, lo pagó con tarjeta, me dijo, quiero una exposición contigo en Miami. Te le mides, dame tus datos. Y me sacó la primera exposición internacional en el año 93 en Miami. Entonces de ahí despegué como pintor y estuve haciendo hacer exposición en Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá. Y de pronto en un restaurante llamado Estella Sala, yo había puesto una exposición ahí y había un cuadro muy bonito. Y el dueño de la exposición me sale con el cuento que se lo habían robado. Ey, Agua Limpia, qué pena, el cuadro estaba ahí donde lo robaron. Yo dije, vale 2 millones de pesos, te lo puedo pagar en comida. Vienes aquí, comes con tus amigos, vienes con tu novia, tu papá.